Muy buenas y bienvenidos al show documento número 283. Hoy es miércoles 24 de julio de 2019 y os traemos un programa con mucha música y cine. Así que damos la bienvenida a aquellos que están escuchándonos a través de las ondas de Oceanus Radio y a aquellos que nos están viendo a través de Facebook y Youtube. Y especialmente estos últimos os pedimos un buen like, que os activáis y activéis la campanita. Podéis aprovechar mientras suena la cabecera para hacerlo. Noticias, curiosidades, lo nuevo, lo último, eso. Te has pasado por alto. Ponte al día. Mister Ucume y la voz silenciosa lo hacen posible. Cada día, de 21 a 30 a 22 a 30 horas peninsular española. ¿Te apetece? Claro que sí. Te estamos esperando. Ven y ponte al día. Muy bienvenidos al show de Ucume. Yo soy Mister Ucume. Me podéis seguir en las redes sociales como arroba MR. Y también os podéis seguir en las redes sociales del canal como arroba.com. Y os podéis visitar nuestra página web. Oceanus.com Y empezamos yéndonos de festival, ni más ni menos, que al Concert Music Festival en Andalucía. En un lugar de Andalucía. Y empezamos yéndonos de festival, ni más ni menos, que al Concert Music Festival en Andalucía. Y empezamos yéndonos de festival. Me dibujabas mapas sin coordenadas. Y inventas unas cosas... Yo quiero verte aquí en las redes sociales. Yo estoy aquí... Aqui... Fuera, ven, déjate Pienso que todo está perdido No eres tú, no eres tú, no eres tú, no soy yo Lo haré por mí, por comprobar Intentaremos estar vigilando detrás Hacer tu capital, déjame hacer la... Vas a quedarte Miedo, te he comido Sanctipetri Concert Music Festival Sanctipetri Concert Music Festival Y ahora nos vamos hasta Córdoba Y es que el Festival Flora regresará en octubre con su tercera edición Para llenar de nuevo Córdoba Con instalaciones de los mejores artistas florales del mundo ¡Suscríbete al canal! Y ahora nos vamos a Mallorca En concreto al Port Adriano Y es que este fin de semana El maestro del funk, Jazz y Saul Actuará para celebrar sus más de 50 años Sobre los escenarios Los directos de Maceo Parker Son una garantía de calidad y diversión Y este fin de semana Se podrá disfrutar en el Port Adriano Y ahora continuamos De Festival Porque ya veréis que vamos de Festival en Festival Y nos vamos al FIP Exactamente a ver la actuación de Marina Que tuvo lugar el pasado jueves En el Festival del FIP 2019 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estarabarina en su paso por el Festival del Fit y ahora nos vamos al cine y empezamos hablando de Matalasaña32 que inicia su rodaje, ¿de qué va a ir esta película? Pues bueno, ¿te imaginas que lo más terrorífico de la ciudad no estuviera fuera, sino dentro de tu casa? Pues esta película de terror está inspirada en hechos reales, dirigida por Albert Pinto y la cinta está protagonizada por Begoña Varas, Iván Marcos, Beatriz Segura, Sergio Castellanos, José Luis de Madariaga, Iván Benetton, Javier Bonet, María Ballesteros y Rosa Álvarez, entre otros. El rodaje de Matalasaña32 transcurrirá por diferentes localidades de la capital madrileña. Y bueno, ha empezado su rodaje y más adelante os traeremos un avance, pero primero tendrán que grabarlo. Y continuamos y ahora nos vamos a un trailer. En este caso vamos a ver el trailer de Top Gun Maverick. 30 y muchos años de servicio. Medallas de combate, menciones, el único hombre que ha abatido tres aviones enemigos en los últimos 40 años. Pero no logra un ascenso, ni se retira y a pesar de sus esfuerzos se niega a morir. A estas alturas debería ser por lo menos vicial mirante y sin embargo es capitán. ¿Por qué? Misterios de la vida, señor. ¡No! 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 suyos van directos a la extinción. Puede que sí. Pero hoy no. Y en Ocinex Extra a las 9 y media estaremos en directo con Ponte al Día, el mejor programa para estar en el C informado de todas las noticias del día. Nosotros volvemos mañana con un nuevo show de Kume y en Ocinex TV, en Ocinex Radio y en Facebook. Adiós y en un mes con un feliz día. ¡Suscríbete al canal!